¿Cuánto puede doler ser madre y dejar de serlo? Nos lanzamos al Museo Universitario del Chopo, específicamente al Foro Dinosaurio, para ver La Casa Salvaje, la puesta en escena protagonizada por Irene Azuela y Mariana Villegas. Es un ejercicio escénico basado en la novela Casas Vacías de Brenda Navarro, donde la autora hace referencia al sufrimiento de una mujer ante la desaparición de su hijo, a la vez que se plantea un cuestionamiento sobre la maternidad no deseada y la imposición social por ejercerla. La obra presenta a dos mujeres cuyas voces están llenas de desesperación, de necesidad de amar y ser amadas, de dolor y culpa. Y esto se logra sentir en la piel del espectador, ya que el espacio es muy íntimo al punto que te involucras con la historia. Estará disponible hasta el 28 de mayo, de miércoles a domingo, en la calle Dr. Enrique González Martínez, 10 Santa María, CDMX, y los boletos tienen un costo de 100 pesos por persona.